Órale, empiezas a echarle tu ronco pecho, pero de volada. Me decepcionaste, Marichu. Sí, sí, ya lo sé, me lo acaba de decir el padrecito Anselmo. Sí, pero yo tenía que decirte lo frente a frente. Bueno, pues ya desembuchaste, ahora que sigue, ¿eh? Te creo una mujer sensible, ¿sabes? Sin una, claro, no se me olvida ni del mal, pero esencialmente buena. De nobles sentimientos. Y ahora sé que eres todo lo contrario. Declara en el tribunal en contra mía para que me quitaran a mi hija. Marichu, fue algo innoble y mezquino que nunca te lo voy a perdonar. Te vengaste de mí y le serviste de cómplice, Anelia. Te estoy hablando, Marichu. Pero cuando yo declaré delante del juez de la vieja cuchuflita, había soltado toda la supa. Sí, pero al acusarme tú también no tuve más remedio yo que acusarme. Pero es que yo no... Marichu, ¿sabes que pude haber jugado sucio como tú y Anelia y negarlo todo? Pero preferí ser honesto y defenderme con la verdad. Así fue como pude salir del pango a donde tú me empujaste para que me hundiera. Pero ¿sabes qué? Me alegro que hayas aceptado de esa forma y me causaras una desilusión tan grande. Porque ahora estoy tranquilo, me siento más tranquilo. Ya no me atormentan los remordimientos. Porque tú eres peor que yo. Mil veces peor que yo. No es cierto. ¿Sabes que yo te causé una humillación con los sentidos embutados con el alcohol? Cuando yo no era yo mismo y ni sabía lo que estaba haciendo, pero tú lo hiciste fría, calculadora y con toda premeditación. Bueno, ya piensa lo que quieras. A mí me vale gorra, fíjate. Quisiste causarme el dolor más grande que podías, Marichuy. Sabes perfectamente lo que mi hija significa para mí. Este es lo suave. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Por si te acusé, quise vengarme de ti. ¿Estás satisfecho? Sí, ya estoy satisfecho. Si lo estoy, porque me siento liberado. Porque con lo que hiciste, ya estamos a mano. Eso me culo de tu amor. Porque ya no te quiero. Ya no te quiero y puedo hasta odiarte como tú me odias a mí, ¿sabes? No te quiero y puedo hasta odiarte como tú me odias a mí. Es que se lo crea, hombre. Pero es más mejor que no me quieren que me odie. Así no me dejará tranquila. Con tal, yo también lo odio, ¿no? No, yo no necesito el cuate para confiarme conmigo. Y a la carne no puedo decirle nada de nada para no disgustarla. Estoy sola. Estoy sola, 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 sola. Esa no es verdad. Porque ahora que tengo un descuincrito mío. ¿O mío? Buenas noches, mi conde. Buenas noches, hija. ¿Dónde andabas? Pues, ¿dónde va a ser lo de la artisteada? Oye, ¿de veras eso es cierto? Sí, que ande. Pero, por favor, ya les pedí a ti y a la Adrián que no le vayan a decir a nadie de la vecindad. Porque qué tal que a la mera y no se me hace. Además de quedar vestida y alborotada, quedo como una mentirosa, presumida, arruendera y todo eso. No, 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 pues a nadie le vamos a decir nada, marichón. Nadie, sí. Es que, mira, la neta que no sé, pero es que el amador insiste en que yo puedo llegar muy alto y en que podemos ganar talana. Mira, así ya saldríamos bien rápido de la pobreza. ¿Tú no le tienes miedo a ese muchacho amador? ¿Miedo? No, hombre, si miedo me debe de tener él a mí. Mira, a las primeras de cambio yo me lo descuento. Me doy y ya le formo tremenda broncota que no se la va a acabar. De veras, ¿vas a salir en la tele? Chécate. Bueno, si doy el ancho. Es que yo sí siento ñañaras, pero el amador está bien tranquilo, entonces pues yo creo que sí. Ay, mija, pues que Diosito te ayude. Imagínate nomás. ¡Uy! Lo orgullosa que me voy a sentir cuando pueda decirle a todo mundo. Esa que está en la tele, estrella del programa. Es mi mera chamatita querida. ¡Uy! Y yo como la mamá de una estrella. Dando autógrafos. No más. Por todos lados, elegante. Eso. Dando muchas entrevistas y diciendo, no, pues a ella le gustan sus chiles rellenos y yo le hago su sopa de fideos. Oye, pero hace tener mucha hambre hablando de comida. Las estrellas también trajan, ¿verdad? No, pues dime que voy a preparar. Está bueno, pues. Porque con lo que hiciste, ya estamos a mano. Eso me curó de tu amor. Porque ya no te quiero. Ya no te quiero y puedas odiarte como tú me odias a mí, ¿sabes? Ya no te quiero. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Ya te quiero. Mario, que bueno el silencio, por favor. Que bueno el silencio. A ver, actúrense a sus lugares, por favor. Marichuy, ese es tu lugar. Ah, perdón. ¿Cómo se llama Marichuy? Sí, perdón, perdón, perdón. Bien. ¿Listos? ¿Listos? Mario, bórrela. Estoy esperando mucho tiempo ya, Marichuy. Bórrela, Román. Pruebas, Pigma León. Cuatro, tres, dos. Ay, Dios mío, es que qué va a hacer de mí. Bueno, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Pues es que yo ya sé que le importa un rábano. No le importaría ni verme morirme, ¿verdad? ¿Eh? Yo no valgo nada para usted. Para usted. Para, para usted. A ver, ¿tienes alguna queja de cómo te tratamos aquí en mi casa? No, señor. Yo me he portado mal contigo. No, pero es que, pero pues es que yo quisiera estar muerta, ¿no? ¿Por qué? Pues es que yo soy una bruta. Es que yo, yo vendía unas flores allá y fuese la feliz, pero ojalá me hubiera usted dejado donde yo estaba. Cuando me vaya otra vez, pues tengo que saber lo que me puedo llevar y lo que no, para que luego no me llame ladrona, ¿no? No hables así, Elisa. No está bien. Pues es que la neta que no me hago lusiones. Es que yo sé que no soy nadie ni que usted, usted está muy lejos de una muchacha ignorante vulgar como yo. A ver, corte, corte. Oigan, perdón, perdón, no, perdón. No es que la neta que no me salió eso de la llorada. ¿Qué? Muy bien, muy bien, muy bien. Tienes futuro, ¿eh? Con permiso. Pato, estás cortado, muchas gracias. Gracias, gracias. Tengo teatro, con permiso. ¿No? ¿Vale, vale? ¡Ey, espérate, 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 espérate! Ya te va a llamar, dorsito. Pero si estuviste muy bien, Marichuy. Sí. Sí. Beatriz. Sí, doctor San Román. ¿Cómo te ha ido? Digamos que mal. ¿Estás enferma? Estoy destruida. Pues entonces, ¿sabes qué? Hay que empezar a reconstruirte. No pierda el tiempo conmigo, doctor. Mi tiempo es mío y lo puedo perder si quiero. Es más, vamos a la cafetería y ahí platicamos. Vamos. Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Que desde hace un momento quisiera morirme. De esa manera estaría todo resuelto para mí. Hasta hace poco te divertías en grande. ¿Cuál es la razón para que te sientas así de pronto tan, tan amarcada? Es que me acabo de alterar que voy a tener un hijo. ¿Conozco al responsable? ¿Acaso es uno de los de tu grupo? Es Amador Robles. Bueno, a ver, ¿ya la letra tienes seguido al lado o no? Que se lo hiciste bien, por supuesto. ¿No viste cómo te aplaudieron, Marichu? Pues sí, pero pues a lo mejor ya te mandaban cotorreando, no sé. No, no, no. Esto no es de cotorreo. Esto es muy serio. En ti, madera de actriz. En mucha gente unido, como tú. En mucha madera de actriz. Lo que pasa es que no tienen la suerte de encontrarse a alguien que no lo descubra. Ah. Y pobres se les pasa la vida viviendo, sin enterarse que pueden ser grandes estrellas. Bueno, a ver, y ya, a ver, la neta, ¿cuándo voy a saber si voy a hacer o no el programa? Marichu, el programa lo haces tú. Claro, hay que afinar muchos detalles todavía, pero tú, tú lo haces. Bueno, pues cuando lo vea, lo creo. Pues prepárate, prepárate a creerlo. Porque ¿sabes qué? Este programa hay que grabarlo ya. ¿Ya? ¿En serio? Sí, sí. Para sacarlo al aire de este domingo a noche. Y en unos días más te podrás ver en la televisión, en los promocionales del programa. Y ahora sí, Marichu, y como tú dices, no te la vas a acabar. ¿Piensas decirse lo amador? Sí. ¿Y cómo crees que vaya a reaccionar? No quiero ni pensarlo. Ojalá me muriera. Sabes, Beatriz, me preocupa mucho el desempeño en quererte morir. Déjate se canalizar por mí. Mira, cuando quieras, te espero en mi consultorio. Yo sé que yo te puedo ayudar. Para usted. ¿Tienes alguna queja de cómo se te... ¿Viste? ¿Eso sí soy yo? Señor, ¿qué hablan? ¿Quién es? No sé. Dicen que es su gente. No te voy a hacer mover de aquí, Marichu. Díganme eso. Es que yo, yo vendía unas flores allá y pusieron a pedir. ¡Valeria! Ojalá me hubieran fijado donde yo estaba. Cuando me vaya otra vez, tengo que saber lo que me puede llevar y lo que no. La tu actitud es absurda, Rocío. ¿Para qué me vuelvo a operar si de cualquier forma me veo peor que antes, Juan Miguel? No, eso no es verdad, Rocío. Te ves mucho mejor. ¿De dónde? Y poco a poco irán desapareciendo las cicatrices con las otras operaciones. Ah, pero es que Juan Miguel... Rocío, no te puedes acordar ahora. Es que me faltan fuerzas. Ok, pues debes tenerlas. Debes tenerlas y no solo por ti, sino por el amor tuyo, el amor tuyo y de Vicente. Debes salvarlo. Es verdad. Por favor, Juan Miguel, si flaqueo, regáñame. Te voy a regañar. Juan Miguel, oblígame. Oblígame a que no me dé por vencida. No te voy a dejar, no te preocupes. Ay, te quiero mucho. Yo también. ¿Y Mayita? Mayita está bastante mejor desde que tiene cuatro con ella. ¿El perrito de Marichuil? Sí, sí, Estefanía fue a buscarlo a su casa para llevarse la Mayita y Marichuil se la vendió. No, no, no puede ser. Marichuil lo adora y nunca se separaría de él. Pues fíjate, parece que sus sentimientos son bastante variables. En realidad no sabe querer a nadie, ni siquiera a su propio perro. Ven. ¿Qué pasó? ¿Cómo te viste? Híjole, la verdad que sí me da harta vergüenza. Es que se va a pitorrear todo el mundo de mí, amor. No, 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 yo sé que no. Pero ahora hay que buscarte un hombre. Pues si ya me llamo Marichuil. No, 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 eso no tiene nada de artístico y menos de estelar. Ah, bueno, pues entonces María de Jesús. No, 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 no. Tiene que ser algo más contundente, que suene. Por ejemplo, Alejandra. Ay, no. Alejandra Alba. Ay, 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 no. No, 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 Alba, no. Alejandra, Alejandra Robles. Sí, Robles, mi apellido. El apellido de tu descubridor. Sí, de hoy en adelante te vas a llamar así. Prepárate, Marichuil. Muy pronto todo mundo te va a conocer como Alejandra Robles. Ya te puedes ir a café. Alejandra Robles. Marichuil, ¿qué es Marichuil? No, 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 no. No, 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 no. ¿Es Marichuil, profesor, papito? Sí, mi amor, es ella. Ella. De Marichuil, el gran teatro. Este domingo a las nueve por el canal de las estrellas. Oye, papito, ¿y por qué dejaron otro nombre en el estudio, papito? No sé, mi amor, no sé por qué. Pero sí era ella, sí era ella. Qué padre, cuate. Marichuil va a salir en la tele. Vamos a decirlo todos. Vente, vamos. ¡Marichuy va a salir en la tele! ¡Marichuy va a salir en la tele! ¡Marichuy va a salir en la tele! No lo puedo creer. Así que era eso. Por eso Marichuy estaba con él. ¿Con quién? Con Amador Robles. El último día que vi a Marichuy la vi dos veces. La primera estaba con Amador en un estudio de televisión y... ¿Y tú qué hacías ahí? Eduardo me dijo que los vio juntos. Entonces yo quise ir a la televisora a reclamarle a Amador y fue cuando encontré a Marichuy abrazado con él a punto de besarlo. ¿Eso quiere decir que Amador por fin conquistó a Marichuy? Bueno, en ese momento a juzgar por las apariencias, todo parecía indicar que sí. Pero ahora ya no estoy seguro. Verlas en la televisión me ha confundido un poco. A lo mejor estaban ensayando para la obra esa que anuncian. Es que es ridículo pensar que Marichuy se convirtió en actriz así desde la noche a la mañana. Pues se la acabas de ver. De eso no cabe la menor duda. Entonces no anda con él. Marichuy no me engaña con Amador Robles. Lograré mi empeño. Convertiré en una niña fina a esta pobre muchachita sacada del arroyo. ¿Del arroyo yo? ¿Qué hago con ella, señor? Llévesela y... Y bañela. Y no rejabón, por favor. Óigame, pero ¿quién se cree usted que soy? Ven conmigo, Llévesela. No, 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 a ver, perece, 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 perece. Yo dije que no, ¿eh? Si la neta yo me sé bañar sola. ¿Eh? Y no van a abusar de mí solo por la neta porque saben que yo no tengo padres. Si yo me sé defender y tengo sentimientos que valen como los de cualquiera, aunque yo no sea igual. Mira, yo no ando pensando ni en vestidos, ni en dinero, ni en joyas, ni nada de esas cosas. Lo único que yo quiero es un poquito, es un poquito del cariño que yo nunca he tenido. Ya, 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 córtale, córtale, córtale. ¡Corte y queda! Felicidades, Alejandra. Un placer trabajar contigo, de verdad. Muy bien. Muy bien, galán. Gracias por todo muchísimo. A la orden. A ver, ay, mi baby. Felicidades. Permiso. Muy, muy, muy bien, Alejandra. ¿Qué onda tú? ¿Eh? Tú. Tú eres Alejandra Robles, que no se te olvide. Es que ni que fuera tan fácil, hombre. Tantos años huyéndole. Marichuy, Marichuy, Marichuy. ¿Sabes qué, manito? La neta es que hasta la panza me está doliendo. Siéntate. Ven, vamos a sentarnos. Marichuy. No, Marichuy no. Alejandra. Ya eres Alejandra. Ay, si hasta te has visto tu vida, ¿ya ves? Un esfuerzo más, un esfuerzo más. El triunfo. El triunfo será tuyo. El domingo muchas, muchas personas te van a estar viendo. Después los periódicos. Las revistas de farándula van a hablar de ti. Vas a saltar al primer plano del éxito. Será solicitada, admirada, famosa. Y seguirás, seguirás trabajando sin descanso. Ay, pues es que quién sabe si pueda. Ay, claro que vas a poder, claro que podrás. Oye, Amador, ¿y en las obras de... Pues en las obras de la tele hay personajes para embarazadas? Por supuesto. ¿Te gustaría ser una embarazada? Pues sí, estaría suave, ¿no? Te prometo que para la próxima obra te mando a escribir un personaje a tu gusto. Pero quiero recordarte algo una vez más. Nunca, nunca olvides quién te hizo. Yo soy tu creador. Tú me perteneces. Bueno, pues la artista sí, pero la mujer no, ¿eh? Que te quede bien clarito eso ya de una vez, Amador. Sí, 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 me conformo con eso. Tú prepárate. El domingo alguien se va a quemar los ojos viéndote. Y se va a retorcer de la rabia. Pensando en lo que perdió. ¿Estás enterado? ¿De qué? ¿De lo de Marichuy? Sí. Va a trabajar en la televisión. ¿Qué te parece eso? Estoy muy asombrado. A pesar de que le cambiaron el nombre, ¿sigue siendo Marichuy? Una buena sinvergüenzada de Amador Raúlés. Sin razón andaba en ese día que te dije juntos. ¿Crees que le haya metido en eso con alguna segunda intención? No, una segunda intención, no. Una primera intención. La que siempre ha querido conquistar. Conquistarla, ¿no? Exactamente. Es una gran responsabilidad para él. Si Marichuy fracasa, le van a llevar las críticas. Bueno, ya buscará una justificación. Es un tipo sin escrúpulos, sin nada. Capaz de valerse de cualquier cosa para conseguir lo que se propone. Marichuy acabará cayendo bajo la influencia de ese sinvergüenza. ¿Qué será tan tonta como para que él la haya convencido de que puede ser actriz? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, ¿vas a... ¿vas a ver el programa? Yo creo que sí. ¿Tú? No sé. ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Estaba escondida! ¿No querías que yo también doy sorpresas? ¿Pensaste que no te iba a esperar despierta? Pero, ¿cómo no? Parecía que suerte, mija. No hemos podido platicar. Porque te me escurres todos los días. Pero esta noche... ¡No te me escapas! ¡Felicidades, mija! ¡Felicidades! A ver, mi reina. No te veo muy feliz que digamos. Estás emocionada, ¿verdad? No, mi reina, no. Ya sé. La regaste todita y no sirves para artista. Pues no, todas dicen que sí la hago en lo de la artistiada y que voy a ser muy famosa, que voy a ganar lana, pero es que no estoy así por eso, Cande. Entonces, mi reina, ¿por qué? Porque a pesar de todo yo no soy feliz, Cande. No soy feliz. 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 Gracias por ver el video.